para comprar una casa amarilla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio. Él es, como ustedes saben, especialista en temas de economía y finanzas y él es director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Te agradezco mucho, sé que vas por la carretera y que te estacionaste para podernos tomar la llamada doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, con mucho gusto. Enlazándote para preguntarte, tú que sabes bien de estos temas, conoces por dónde van las cosas, ¿qué está sucediendo con las reservas internacionales? El que estén bajando de manera pues drástica, diría yo, cinco mil millones de dólares no es una suma nada despreciable. ¿A dónde nos podría llevar? Bueno, mira, hay que imaginar que las reservas internacionales son como un tinaco, de esos que tenemos en las azoteas, en donde se llena por lo que le inyectamos de agua y se va vaciando obviamente por el grifo. Lo que le inyectamos a las reservas internacionales son lo que ingresa por exportaciones. Fundamentalmente el principal exportador, que es Petróleos Mexicanos, ha dejado de inyectarle agua a ese tinaco, que son las reservas internacionales. También han bajado los ingresos derivados, por ejemplo, de la reinversión de empresas mexicanas que están en el exterior. Y también otro de los renglones que ingresa son, por ejemplo, remesas familiares, flujos de inversión extranjera, préstamos, todo eso va entrándole a las reservas internacionales. Pero por debajo de ese tinaco está el grifo y también hay que pagar importaciones, intereses de deuda, amortizaciones del capital, inversión extranjera en empresas mexicanas que van a dar al exterior, en fin, y entonces el nivel de las reservas puede bajar o subir. Hay otra cosa también que puede hacer bajar y subir el valor de esas reservas. En esas reservas hay monedas de diferente denominación. Pero miren los dólares, pero también hay libras esterlinas, euros y también oro. Entonces, dependiendo el valor de mercado que tengan esos activos que están ahí en ese gran tinaco, que son las reservas internacionales, es que el valor de las reservas puede subir o bajar. Y bueno, pues disculpando la analogía que hice con respecto a lo que es las reservas internacionales en términos de un tinaco. Que yo te voy a decir que excelente Raimundo Tenorio Aguilar, porque se comprende perfectamente así como lo estás exponiendo. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces lo que se espera es que el agua que hay acumulado en ese tinaco, pues permita justamente hacer frente a todas las responsabilidades que hay que pagar de importaciones. Por ejemplo, en el próximo verano, que alguno de ustedes o su servidor salga a hacer shopping a la frontera. Bueno, pues cambiamos nuestros pesos por moneda extranjera. Para eso sirve, para poder satisfacer los requerimientos de personas físicas, personas morales y de gobierno. Y entonces, cuando están bajando nuestras reservas, porque en febrero andaba en 198 mil doscientos y tantos millones de dólares. Y ya ahorita andamos en 193 mil y una pizcachita. Cinco mil millones de dólares en diferencia. Sí, también las reservas bajan por las compras especulativas que hacen muchas tesorerías, como son particularmente las de los bancos, que van comprando así, compras hormiguita, 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 al precio en el que se encuentra, para que después cuando se acerque a cotizaciones más altas, cercanas a los 16 pesos, como va a ocurrir hacia septiembre, pues estos especuladores vendan esos dólares que compraron baratos en estas fechas. O sea que nos vamos a esperar que en septiembre se empiece a tener acumulación de reservas, porque van a soltar esos dolaritos que tienen agarrados los bancos y nos los van a poner en el mercado, ¿no? Así es. Y bueno, a sus clientes, ¿verdad? Porque los clientes que vayan a comprar dólares con sus bancos para pagar importaciones, o bien las personas físicas que vayamos a adquirir dólares en las casas de cambio de los bancos, pues no los van a vender más caros. Y entonces se van a volver a acumular reservas que hoy tienen atesoradas en sus cuentas de cheques. Bueno, pues ahí ya entendimos un poquito qué es lo que está pasando, y entonces no es de espantar si hay estos movimientos, porque en la calle se comenta que ya el que bajaran cinco mil millones de dólares es porque la cosa a nivel nacional ya se estaba poniendo crítica, ¿no? No, incluso mira, el propio Augustín Cárcens, en las metáforas que de repente acostumbra, recordarás que hace cosas de un mes dijo que se cuenta con un arsenal para poder nacer frente a toda esta ola especulativa, como es las reservas internacionales y la línea de crédito contingente que se tiene con el Fondo Monetario Internacional por 78 mil millones de dólares. Doctor, entonces aquí lo que debemos entender los ciudadanos de a pie es que en septiembre el dólar probablemente ya haya alcanzado los 16 pesos mexicanos. Sí, y seguramente será un episodio especulativo justamente en donde aprovecharán los que hoy atesoran dólares para venderlos, pero después hacia la parte final del último trimestre del año regresar a niveles de 15 pesos. ¿Y tú sientes que ya no va a bajar de los 15? O sea, como dicen en México, todo aquello que sube ya no vuelve a bajar. No, ya no. Y mira, incluso yo recomendaría mucho a las personas físicas que nos escuchan en este momento que no especulen porque algún experto les diga que esto va a llegar hasta 17 y que compren ahorita para que después puedan vender más caro. No lo hagan porque eso solamente déjenlo para estos grandes especuladores que pueden hacer esta fuerza de vencidas con el Banco de México. Bueno, lo que sí es real es que de 10 pesos a 15 pesos hay una pérdida del poder adquisitivo del peso de un 50%. Así es, y ya acumulada en lo que han sido los últimos cuatro años y medio. Bueno, lo bueno es que en México no hay devaluaciones, nada más hay ajustes, ¿no? Deslices, deslices, como dice el secretario. Bueno, como dice el secretario, ¿no? Un desliz cualquiera lo puede tener, ¿no? La Casa Blanca seguramente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Como siempre, un gusto, muy buenas tardes. Muy amable, y además ponen las cosas tan sencillas que hasta yo las...